¡Gracias! Pero bueno, condiciones para jugar de media punta las tiene Ahí va Pizzi, Pizzi le pega el... Y ahí ve la acción completa La progresión de Pizzi Y el... ...europeos en salida de balón Es su especialidad, digamos David López que no de lanza Pero... Pero es un 4-1-4-1 Y los tres jugadores estaban en segunda edición la temporada pasada Los tres que juegan ahí... Salón directo de Kiko Casillas Salta de nuevo Sergio García con Diego Godín También, también de cabeza Tobias, un susto Pelota suelta para lanza, lanza Busca arriba Pizzi, Pizzi Quiere meter en profundidad El recorte de Pizzi Media luna le pega Pizzi Toca en un zaguero Y la falta que comete el jugador asturiano Este es el disparo de... No, no hay nada Toca en la rodazo extendido Interpretable Es Tobias, Alderweirel Se frena el central belga El envío en largo al que no va a llegar Diego Costa Dejó para Sergio García de nuevo Por un ando con Diego Godín Ha recuperado el Atlético de Madrid No se complica El centro desde la izquierda Mete la cabeza Tobias, Alderweirel Es el rechace Llega a la posición de Sergio García Metí ese centro ante la incorporación Costa del recurso Villa Del recurso llegada Coque Golpeó Coque Corto Mario de Gabi Gabi para Mario Mario para Tobias, Alderweirel Se detiene Alderweirel Presionando tímidamente a Abraham El balón en vertical Para que juegue de primeras Raúl García Gabi con Alderweirel Llega para presionar Sergio García Mediado de tres contrarios Ha conseguido jugar con Mario Suárez Mario Suárez para Tobias, Alderweirel El balón cruzado de Alderweirel Para Juan Fuentes Fuentes adelantando Buena pelota para Simao Línea de fondo la puede poner Simao El centro de Simao para Fuentes Mal control de Fuentes A despre O la sacas o no la sacas Estobi Alderweirel Balón largo de Alderweirel Salta por la pelota Diego Recuperar Mario Suárez Obviene el dato de posición 52 a 48 Favorable Al equipo de Aguirre Es Alderweirel Apertura de Alderweirel Con apuros ha llegado Juanfran Juanfran hacia atrás para Alderweirel Alderweirel Buscando a Diego Costa Bloquearon ese disparo Punta pie arriba de Javi López Mete la cabeza Tobias Lo es Balón al círculo central Le roba la cartera Sergio García Mario Suárez Lo ha vuelto a hacer méritos Como decía Sinal Corcón Méritos quiere hacer Sergio Para marcar el primero Cierra bien Alderweirel El balón se lo sigue llevando Sergio García Pero ya se recompone La línea defensiva del Atlético de Madrid Aunque sigue Simao Creando peligro Bien ahí Bien al... Jugadores Que es lo que hacía él como jugador Juega Manu Lanzarote Para el Real Club Deportivo Español El toque de Sergio García De primera Muy bueno otra vez Para Simao Es un campo muy poquito La nueva... La nueva casa del Español Hace ya unos años Ojo a Sergio García Recorta dentro del área Esa es su casa al área Sergio García El envío de Manu Lanzarote Puede ser sido los dos De Manu Lanzarote Esta asistencia Sí, sí Ahí está bien los dos Exacto Con mucha intención Estaba más alejado Del portero Despeja de cabeza Toby Alderweirel Envío Asimao Si no para Fuentes Centra el lateral Izquierdo Primer palo Gol Gol Pierde en ningún momento El orden atrás Esta es la jugada del gol El centro es maravilloso Pero hoy con más ventajas Para incluso si intenta Un defensor Eludir El gol se agilizan Se aceleran los plazos Del cambio Olos Como a mí me parece que será Despeja Kiko Casilla Envío largo Toca de cabeza Simao Baja con el pecho Toby Alderweirel El segundo balón El Bel Habitual Está realizando Un muy buen partido Salió con ese balón Luego el último pase No fue nada bueno Salga esperando El Atlético de Madrid Que hay una interrupción Para que se realice El primer cambio El gol de Sergio García De ahí el central belga Hasta el momento Y por lo tanto El marcador dicta las normas Yo creo que ya está acertado En el cambio Yo también Bueno Empezó Pizzi A Sergio García Ojo a Abraham Abraham El disparo a Abraham Bien detenido Temporada Al español El gol Antesimao Su balón Toby Alderweirel Contrando por dentro Ayudando su lateral Despeja Fuentes Espera el Cebolla En el momento de entrar Mucho más ofensivo Simeone Por las circunstancias Y un espacio libre El español Despeja Sidney Empeleó por ese balón Le ayudó a tocar Sergio García Se lo lleva Toby Alderweirel Incluso la apuesta Por Sidney hoy Le ha salido Hasta el momento Le ha salido Fantástica Algo Costa Quiso doblar de primera Para David Villa Despeja Sidney Pelea de Alderweirel Con Sergio García Tiene que salir Courtois El descuento Sergio García Toda la vida Lleva haciéndolo Está preparado Raúl Rodríguez En el español Un central Ha reforzado Que se Toby Alderweirel Terreno ya Españolista Se le va también La condición de invicto Se le va la posibilidad De ser líder En el partido Número 100 De Simeone Dirigiendo el atleta De Sergio García Puso el balón En juego Casilla Alderweirel Despeja Sidney Mao Al final se lo lleva El español Otra oportunidad Va a tener ahí Sergio García A la derecha Alex Sigue Sergio Ante el Toby Alderweirel Se escora mucho Sergio García Toby Alderweirel Es esto Que va a lanzar El balón arriba Fuerte Lo hace El diente A este bloque Que es el Atlético de Madrid De hecho Como decimos Nadie lo ha conseguido Esta temporada Segundos que faltan Y el partido Va a morir ahí En la cercanía De la portería Del Atlético de Madrid Porque esto está finiquitado Se acabó De la portería Se acabó He quedó CC por Antarctica Films Argentina